¡Hola! Bienvenido a mi IGTV. El día de hoy te quiero mostrar cómo puedes transformar un look de día en un look de noche, como súper fácil. Voy a transformar este look, que si lo pueden notar, está como súper clarito, miren los ojos. Es un look para usar como en el día, algo tranqui, pero si quieres de pronto algo más arriesgado para la noche y no te quieres desmaquillar todo eso y volverlo a hacer, pues lo único que vamos a hacer es como tomar una sombra en la misma tonalidad como de las sombras que ya aplicaste, es decir, esto es como un cafecito tirando como a lo morado, a lo rosita. Entonces le voy a dar otro poquito de intensidad con la misma sombra que ya tengo ahí. Entonces tomo con la brochita, quito el exceso y voy a remarcar esta esquinita externa del ojo. Voy a hacerlo primero con un solo ojo para que ustedes puedan apreciar como la diferencia. Y me voy a ir como por toda la cuenca del ojo, de esta manera. Miren, la brocha que estoy usando es una difuminadora pero plana, miren. Entonces nos va a servir para marcar bien como esta esquinita externa. Entonces ya que pasé de nuevo con esta misma sombrita dándole como más intensidad, pero de por sí la sombra no es oscura, entonces lo que queremos hacer es aplicar un poquitico más de oscuridad y me voy a ir de pronto como con este moradito. Tomo color, le quito el exceso y me voy como a la esquinita otra vez a hacer como una V. Y me entro por toda la cuenca del ojo, de más intensidad a menos, súper difuminada. Y podemos sacar como un poquito acá la colita si queremos un look más rasgado. Lo mismo voy a hacer debajo de las pestañas inferiores. Puede ser con esta brocha o con una más pequeñita. Yo estoy usando esta antes de una vez, lo voy a hacer con esta. Siempre como muy difuminadito para que no nos quede nada muy marcado, porque recuerden que ya tenemos unas sombras aplicadas y lo que no queremos es desmaquillar. Ni demorarnos mucho haciendo este nuevo look, por decirlo así. Difuminamos hacia afuerita y hacia arriba. En este caso, pues mis tonalidades de sombras son como moraditas y así. Pero digamos que también lo hubiera podido hacer con un café. Es más, acá no lo sé, lo voy a hacer con esta misma sombra, sino con un café. Entonces voy a aplicar acá un poquitico más. Bien pegadito como a las pestañas, pero solo en la esquina externa. Miren, tomé una sombra mucho más oscura, pero también entre lo café y lo morado. Y lo voy a poner acá. Solo en este pedallito. Y lo voy a traer muy suavemente por la cuenca. De más a menos intensidad. También debajo de las pestañas inferiores. Ahora me voy para este ojo. Miren, voy a aplicar como este tono. Con la misma brochita difuminadora plana. Tomo el color, le sacudo el excelsior. Y vuelvo a esta V. Remarco como la cuenca del ojo, dándole un poquito de intensidad. Siempre ubicándome como con mayor intensidad en la esquina externa. Como es difuminadora, no solo la podemos usar así, sino también digamos que acostadita y empezar a suavizar como esos bordecitos. Pues tomamos un café más oscuro. Con esta brocha pequeñita, le vuelvo a quitar el exceso, la sacudo con un limpiador de brochas. Como usted desea que limpien sus brochas. Tomo el cafecito oscuro, más oscuro todavía. Lo voy a aplicar en esta esquina. Miren que se ven como unos bordes todavía muy marcados, pero ahora paso a difuminar. Me voy como por toda la cuenca. Y paso con la brochita anterior como a difuminar esos bordes así. Transformamos un look súper sencillo de día en un look también súper sencillo, pero de noche. Si quieren pueden reaplicar el brillito de acá o no, si quieren simplemente lo dejan así. Yo sí como que lo voy a reaplicar. Es súper sencillo. Ya saben que con los deditos las sombras brillantes pues pigmentan más y más fácil porque quedan difuminadas de una vez. Porque nuestros dedos no tienen bordes como muy marcados. Entonces miren. Es la misma sombra metalizada. En las dos partes. Pero en compañía de colores diferentes. ¿Qué tal? Pues a mí la verdad me gustan los dos. Entonces. Ahí les dejo para que aprendan. Por si no sabían de pronto este truquito. No siempre necesitamos quitar un look para volvernos a hacer otro más fuerte. Si quieren pueden repasar como los contornos de la nariz, de los pómulos. Ponerse un labialcito más fuerte si quieren. Con este estaría bien. Creo yo. Y bueno. No siendo más. Nos vemos en el próximo video. Bye.